Bueno, pues continuamos con esta presentación. Nieve en la Gran Manzana y de qué manera con acceso total como cada día a las 10 de la mañana por Telemundo. Pero la buena noticia es que las temperaturas van a comenzar a subir. Bueno, ya nos regresamos con la segunda parte del secreto de los secreticos de una reina. Adelante. Cuando estaba en la universidad no me daba tiempo de trabajar, así que me ponía a hacer bisuterías, joyas, las cuales vendía en el salón de belleza de mi hermana. Y como me gustaba hornear también me ponía a hacer tortas y muffins y los vendía en la cafetería de mi tía. Y así tenía dinero para comprar mis cositas. Si tuviera que elegir para ir a conocer alguna ciudad alrededor de todo el mundo sería París. Tengo como dos amuletos de la suerte, mejor dicho de compañía, que cargo conmigo para todos los viajes que estoy haciendo ahora con mis universos. El primero es una especie de sabanita rosadita, una cobijita que me regaló mi sobrinita, que es su conejito de la suerte, que me lo dio para que me cuidara y para que no me diera miedo en los aviones, pero que se lo tengo que regresar limpiecito. Y el segundo es una foquita blanca, que pertenecía a mi tía, quien falleció hace muchos años, y mi mamá me la dio para que siempre me acompañara y tuviese como que un ángel que me protegiera en mi camino. Como todos en nuestro país, somos una mezcla de muchas culturas. Por parte de mi papá tengo como un cuarto alemán y un cuarto suizo, porque mis abuelos vinieron de Suiza y Alemania hace muchos tiempos a Venezuela, y pues papá es suizo-alemán. Y por parte de mi mamá, pues soy 100% criollita, pues mis abuelos son del llano y de las montañas venezolanas, así que tengo una mezcla bien bonita. Era muy, muy, muy introvertida, era esa niña que se la pasaba quizás en la universidad con un libro, comiendo sola o leyendo, de las que pasaba los fines de semana en mi casa, y prefería ver una película que salir por ahí de fiesta. Así que esta mujer extrovertida que conocen hoy es parte de la confianza y del trabajo que tengo, pero antes era bien, bien, bien tímida.